Señora, agárrese una liga, póngase un chombo, porque hoy vamos a activarnos, pero en familia, porque estamos en Navidad en familia. Por eso el día de hoy, Paco será mi hijo. Hoy voy a ser tu hijo. Venga. Ok. O tu nieto. Pues yo creo que sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer la activación en familia para estas vacaciones próximas para los niños. Perfecto. Y los papás tengan una opción de enseñar a sus hijos a hacer ejercicio. Aquí está toda la familia también, así listos, preparados. Empezamos. Yo voy a ser el papá de... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sara. Sara y Renata. Mira, va a ser un tiempo abdominal en pareja. Observa muy bien. Vamos a acostarnos, por favor, y aquí su mamá va a hacer esta abdominal con Renata para que en casa de las mamás se ejerciten y si tienen a sus niños ahí de vacaciones, los pongan también a ayudarlos y así se enseñen a hacer ejercicio. Es un abdominal con la ayuda de una pelotita y ellos están ejercitando. Así de sencillo. Eso. La pelota está, por favor. Bolita, por favor. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y el siguiente ejercicio, Chiles, mira, obsérvalo muy bien. Cuidame la pelota. Sí, cómo no. Vente. Observa, el papá, si también puede ejercitarse, brazos, pecho y va a hacer este ejercicio. Mira, ¿me brincas? Eso. Y ahora me elevo. Y al mismo tiempo que yo estoy ejercitando mi pecho y mis brazos, ella también se está divirtiendo con nosotros. Claro. Este ejercicio lo pueden hacer tanto el papá como la mamá. Uno más. Perfecto. Ese es el segundo. Y el tercer ejercicio, ¿cuál sería? Eso. Venga, venga, venga. Tercero. Nos vamos a hacer un círculo junto con los osos. Ajá. Venga, y vamos a pasarnos la pelota haciendo sentadillas, ¿ok? Hacemos un círculo, te la voy a pasar y luego la vamos pasando, ¿sale? Ok. Venga, ahí te va. Abusado, compadre. Venga. Agarro, sentadilla. Sentadilla. Lo agarro. Agarro y sentadilla. Eso. El que sigue, el que sigue. Mira, y así toda la familia se va a ejercitar. Más rápido. Perfecto. Más rápido, más rápido. Dele. Tiempo. Tiempo. Tiempo, tiempo. Y el otro ejercicio, ¿cuál sería? El siguiente ejercicio, venga, aquí vamos a hacer una filita. Ajá. Una filita. Atrás de mí, por favor. Sí, perfecto. Y vamos a trabajar las piernas y los oblicos. Formes, formes, formes. Hacemos esto. Las piernas nos vamos a hacer de esta manera. Mira, las flexionamos. Ajá. Y vamos a trabajar los oblicos de esta manera. Mira, ahí te va. Oblico. Y la pasa. Ok. Y estamos. Vamos, pero mantén las piernas abajo y te rebentes para acá. Adelante. Adelante. Eso, venga. Ah, perfecto. Una más, venga. Y luego acá, ¿eh? Eso. Dale. Eso. Eso. Uno más, uno más. Nos hacemos para atrás. Perfecto. Eso. El último, el último, el último. Y así lo vamos corriendo y lo pasan. Uno. Dale. Uno. Es todo. Vamos por uno más. Perfecto. Uno más. Uno más, uno más. ¿Cuál será? Le da la pelotita y vamos a hacer cardio. Ok, trote. Trote. Suavecito. Trote. Suavecito. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos. Eso. ¿Cómo te sientes, Renata? Perfecto. Renata, Renata. Más o menos, ¿cuántas repeticiones van a hacer de cada ejercicio? Vamos a hacer estos ejercicios con media hora que se paren en su día para que se active con sus niños. No hay tiempo ni cronómetro. Usted lo puede hacer a su ritmo. Lo importante es que empiece usted a comentar en sus hijos el valor de ejercitarnos. Claro, para que estén todos en condiciones de recibir la Navidad. Todos muy saludables. Sentadillas. Vamos a enseñarles a hacer sentadillas. ¿Se parece? Mira. Bajo, subo, bajo y subo. Los niños hasta donde su cuerpo lo permita. Eso. Muy bien. Yo soy niño. Yo hasta aquí me permite mi cuerpo. Eso. Más abajo, más abajo. No, dijeron que los niños hasta donde puedan. Yo soy niño. Ahora vamos a hacer un poquito más de cardio. Vamos a ponernos a trotar alrededor. Si usted lo puede hacer en su salita. Adelante, adelante. En su cochera. Pase, pase, pase. Eso. Como quiera, te vamos a encontrar en las redes sociales como Paco Fitness para si tiene usted alguna duda. ¿Verdad? Mientras tanto, vámonos. Continuamos con más. Uno, dos. Aquí en la Casa de Gente Regia. Como tú. Vamos y regresamos. No tardamos. Echale.